¡Muy buenas noches! Bienvenidos a Código 7. Está con ustedes Carla Jarada. Empezamos rápidamente con titulares. Acompáñanos. Policía incursiona en almacén criminal de artículos robados. Además, han descubierto asaltantes de clientes bancarios. Y también realizaban pruebas rápidas de COVID sin autorización. Y empezamos rápidamente con el desarrollo de la información. Una presunta banda de delincuentes fue capturada en el Callao luego de asaltar y golpear a un ciudadano que acababa de retirar dinero de una agencia bancaria. Vamos a ver. Tras activarse el plan Cerco, se logró capturar a la banda delictiva denominada Los Lechuceros de Cantacallao. ¿Cuántos han sido ustedes? Tres, mamá. ¿Tres han sido? No, no, no. No, no. Le sacé el celular. Simplemente me puse el celular. Le robé el celular, la jaló el celular. Le sacé el celular. Le sacé el celular. Le sacé el celular. Sí, le sacé el celular. Sí, le sacé el celular. Sí, justo con la carrina. De borrata. Los delincuentes operaban en el cruce de las avenidas Cantacallao y Pacasmayo. Armados con una pistola, amedrentaban a los transeúntes para robarles sus pertenencias. A su última víctima no solo la despojaron de su dinero y objetos de valor, sino también agredieron físicamente. Yo venía dirigiéndome de mi trabajo hacia mi hogar y ahí me interceptaron las personas que me agraviaron. Me agarraron con un arma de fuego y me tuvieron al piso buscando mi billetera. Y mientras que no encontrara mi billetera, empezaron a golpearme con la cacha y la roda. Los bandidos se llevaron el dinero que acababa de retirar de un cajero automático. Había secado 780 soles del cajero para pagar la pensión de mi pequeño hijo. Y también se llevaron mi celular que tenía, mi bolsillo, y también se llevaron. En preciso momento pues que él también, por defenderse a uno de ellos, ha sufrido un corte a uno de estos presuntos delincuentes. Tras el pedido de auxilio, los agentes del Escuadrón de Emergencia Callao acudieron al lugar y tras una persecución lograron capturar a tres de los presuntos miembros de esta banda delincuencial. Una persona que al parecer era un robo, estaba verificando. Positivo, positivo, claro, con un costado. Un arma. Positivo, para arma. Métele más roca, ¿ya? ¿Por qué es tu nombre? Anthony. ¿Antoni qué más? Lizana. Bajo custodia policial, Anthony Lizana confesaría su participación en el hecho. ¿Quién le ha roto mi cabeza? ¿Tú? No, yo no le he roto a mi cabeza. Le he roto a mi papá. No, yo no he cibido. ¿Pero quién le ha cogoté al pata? ¿Tú o el otro? No, no, yo, el primero fue Ángelo, ¿eh? No le he roto. Le he roto, le he roto. Simplemente me puse el celular. La robó el celular, la jabó el celular. Le he roto en el bolsillo. Sí, le he roto en el bolsillo. Y justo cuando corrina. Además, habría brindado información para conseguir la captura de sus cómplices. Acá nos encontramos con el otro intervenido que se habría escondido en el hospital Negreiros. En el hospital Negreiros por el presunto delito. Uno de ellos se había trasladado a un hospital porque tenía un corte y ahí ha llegado la policía porque el personal de seguridad de este hospital también estaba en coordinación con la central 105 del Callao. Al dar aviso que había una persona que había entrado con un corte, la policía puede llegar al lugar y ha podido también intervenirlo y detenerlo. La víctima agradeció la rápida acción de la policía que le permitió recuperar todas sus pertenencias. Llegaron en el momento oportuno y agradecer al cuadrón de emergencia que llegaron justo el tiempo ahí y logrando capturar a los sujetos. Antonio Lissana Huatay y Enrique Piyaca Manayay fueron llevados al Departamento de Investigación Criminal de Los Olivos donde se realizan las investigaciones del caso. Tira las manos. Una persona que al parecer ha sido un robo. Positivo, positivo, claro. Un arma. Póngame, métele más roca ya. Ya sabe, mucho cuidado y mucha atención cuando usted vaya a retirar dinero del cajero. Intente no ir solo y si no, hay que mirar a los alrededores. Ahora hablemos de los agentes de la división contra el crimen organizado que allanaron una vivienda donde una presunta banda criminal almacenaba los artículos de sus últimos robos. Vamos a ver. Un piso. Un piso, un piso. Un piso, un piso. Un piso, un piso. Un piso, un piso, un piso. Piso. Fueron apresados con el botín en las manos. No se muevan, no se muevan. Ya, oye. Ya. Espérate, espérate. Una cocina, televisores, accesorios de maquinaria pesada y hasta un telescopio fueron encontrados en la guarida de los llamados elegantes de las gardenias, quienes ocultaban todo lo sustraído en este inmueble localizado en Santa Anita. Tenemos, se llaman uñas de lampón, que utilizan las maquinarias pesadas en las palas mecánicas. Tenemos un telescopio, tenemos un telescopio también, un microscopio. Ellos se dedicaban a la comisión de delitos contra el matrimonio, hurtos agravados, en la modalidad de escalamiento. Es así que ingresaron a una empresa y del interior sustrajeron diversos accesorios de maquinarias pesadas. Detectives de la División de Investigación contra el Crimen Organizado asestaron el golpe, neutralizando a cuatro presuntos miembros de esta agrupación delictiva. Ellos son Víctor Luján Samaniego, Darren Montero Galloso, Hugo Rojas Tenorio y Wilfredo Carazas Loyola. Todos, viejos conocidos para la policía, pues tendrían varios delitos en su haber. Dos de ellos, registran antecedentes, han estado en el penal Castro Castro y en Nuevo Imperial Cañete. Y ambos ingresaron juntos las dos veces que han ido al penal. Este sitio solamente es alquilado para guardar todos los choreos que hacen. No, no. ¿Para qué? ¿Para qué lo utilizan? ¿Por acá no hay cámara? ¿Dónde ya no es tú? Ya, solamente utiliza y aclacé. ¿Para los choreos qué hacen? En la vivienda habían evidencias de sobra. Tenemos una máquina moledora de hielo, tenemos un grupo de oxígeno para la soldadura autógena, tenemos máquinas de aire acondicionado, televisores, cuatro televisores de diferentes marcas. Ahora, deberán responder una vez más por sus actos ilícitos. Y ahora les contamos que tras una persecución, serenos de surco y la policía capturaron a dos presuntos delincuentes. Las cámaras de seguridad los captaron en plena huida. Un delincuente sube a la moto de su cómplice luego de intentar robar un vehículo menor a la altura de la cuadra 10 de la avenida Primavera. Una persona intenta alcanzarlo sin éxito. De inmediato los operadores del serenazgo de surco alertan a sus agentes de la fuga de los asaltantes, quienes transitan por la carretera Panamericana Sur. De inmediato se ejecuta un plan junto con la policía para acercarlos. Los presuntos delincuentes al verse acorralados abandonan la motocicleta iniciando la fuga a pie. Los serenos los siguen de cerca. Los persiguen a pesar del peligro de estar en una autopista con gran afluencia vehicular. Al verme me ha aventado el casco y ha cruzado hacia la Panamericana. Tendemos empezado a seguirnos a pie, a la altura del mercado donde venden flores, para la parte de atrás en los cerros. A esa altura de unas 4 o 5, por lo menos subiendo 4 escalones, 5 escalones, a la parte del lado de San Juan, donde él no ha podido retener al sujeto. Los detenidos fueron identificados como Angmerly Castro Delgado y Francisco Carguaz Flores, quienes fueron trasladados a la División de Investigación Criminal de Surco. Y de los serenos de Surco nos vamos a hablar de los serenos de Jesús María, porque en el siguiente informe les mostramos las recientes intervenciones realizadas en ese distrito. La víctima lo reconoció y los serenos intervinieron de inmediato a este sujeto que previamente habría robado una bicicleta. Tal y como lo describe el agraviado, el sujeto llevaba esas prendas cuando fue registrado por una cámara de seguridad. Entonces se procede a la intervención y a la captura de este elemento del malvivir. Eran dos personas y las dos fueron intervenidas y inmediatamente se comunicó a la comisaría y se hicieron el traslado. Luque Barrera Carlos y una ciudadana extranjera que tendría complicidad con el intervenido fueron trasladados a la comisaría de Jesús María para continuar con las investigaciones. En otro trabajo realizado por el serenazgo de este distrito se detuvo a dos presuntos delincuentes dedicados al arrebato de celulares. Ambos trataban de escapar de las autoridades a bordo de una motocicleta, pero fueron interceptados por un sereno motorizado que evitó su fuga. Felizmente que su integridad física está bien del efectivo de serenazgo y logró así hacer que la motocicleta de los delincuentes caiga a la pista y por ende los asaltantes. Tras recuperar lo robado, Luis Barrientos Torres y Paúl Santi Caballón fueron llevados a la comisaría del sector donde se les investiga por delito contra el patrimonio. Hacemos nuestra primera pausa en Código 7, pero no se vaya porque al regresar les contamos como la de Irandro, incauta droga en Ayacucho y Guaraz. Volvemos. TV Perú. Primero mi salud. Este martes 28 de julio estamos contigo Perú, transmitiendo a través de la señal oficial todas las actividades conmemorativas. Arrancamos desde las 6 de la mañana con TV Perú Noticias edición matinal. Luego, desde la Catedral de Lima, la Misa y Tedeum, seguido por el mensaje a la Nación del Presidente de la República, Martín Vizcarra. Inmediatamente después, una mesa de análisis ofrecerá sus puntos de vista sobre el discurso presidencial. Infórmate en primera fila con TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Recuerda que solo podrás hacerlo si utilizas la mascarilla y el protector facial. Para desplazarte en transporte público, mantén la distancia social, paga por el servicio antes de subir al vehículo y viaja únicamente sentado. Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto tres horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Recuerda que es importante vigilar que cualquier vehículo de transporte terrestre o aéreo se encuentre desinfectado antes de su uso. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Las noticias contadas de un modo distinto. ¿Qué está pasando? Nicolás Salazar y Perla Berríos presentan los hechos que están ocurriendo y los más comentados del día. ¿Qué está pasando? De lunes a viernes a las 7 de la noche. TV Perú. Primero mi salud. Acompaña tus noches con TV Perú. A las 9. Las entrevistas que dan profundidad a la noticia. Cara a cara con Enrique Chávez. A las 9 y 30. Lucho Trizano analiza la situación deportiva en su retorno a las canchas. TV Perú Deportes. A las 10. La lucha de las fuerzas del orden por mantener la paz y seguridad en el país. Código 7 con Roberto Wong. Y a las 10 y 30. Natalia, Javier, junto a invitados especiales, nos muestran una forma franca de usar la mente. Francamente. De lunes a viernes, cambia tus noches con TV Perú. Primero mi salud. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento. De un metro y medio a dos metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los cinco metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Seguimos con Código 7 y ahora les contamos que el narcotráfico sigue utilizando nuevas modalidades para trasladar droga utilizando las carreteras del país. Veamos las intervenciones realizadas en Ayacucho, Huaraz y Huarco. Las fachadas más insólitas son usadas por las mafias de la droga para transportar sus cargamentos ilegales como insumos, pasta básica de cocaína y marihuana. Recientemente los agentes de la DIRANDRO han detectado nuevas modalidades usadas para transportar estos narcocargamentos. En el puesto de control de Muyurina, en Ayacucho, fue detectado un camión que llevaba una carga prohibida. Al revisar cuidadosamente, se ubicó una caleta acondicionada en la tolva. En el espacio que da hacia el chasis del camión, en ese espacio, ellos han acondicionado, han levantado las tablas y pusieron los 18 bidones, que son 600 kilogramos. El destino es el BRAE. Muyurina es un puesto de control que está a la salida de Huamanga, ¿no? Y con destino a San Francisco, el BRAE, en la carretera que conecta hacia el BRAE. Pudiendo observar bidones de diferentes tamaños. Gracias a la acuciosa inspección de los experimentados policías antidrogas, se logró incautar esta importante carga de insumos químicos que iban a ser destinados para la elaboración de pasta básica de cocaína. En Huaraz, también en un puesto de control del Adirandro, se logró detectar esta camioneta, que llevaba droga hacia el norte del país. Logra intervenir a un vehículo camioneta Hilux, que se dirigía de Huacachucro hacia Chimbote. En la revisión de la carrocería de la tolva de esta camioneta, se encuentra una caja sospechosa, que al ser registrada, se detectó que contenía cannabis activa, marihuana. Se trajo restos de hojas, tallos, semillas secas, con olor penetrante, característico para cannabis activa, marihuana. Este vehículo llevaba cerca de cuatro kilos de marihuana, ocultos en esta caja, fingiendo ser una inofensiva, encomienda. Pero el agudo olfato de los efectivos antinarcóticos, logró descubrir esta carga ilícita. En Huánuco, también se descubrió una carga de droga que pretendía ser trasladada. Esta vez, los traficantes utilizaron la cubierta de ser una carga de pescados, pero en realidad, escondían una gran cantidad de PVC. Arrojó una coloración azul turquesa, positivo o presuntivo para el calor de cocaína. Logra detectar que bajo la fachada del pescado, existía ahí 40 paquetes de diferentes formas, conteniendo pasta básica de cocaína. Importantes operaciones de los agentes antidrogas, que ahora han redoblado sus esfuerzos para evitar que las mafias del narcotráfico operen libremente en nuestro país. Y las fuerzas del orden realizaron una importante operación contra la minería ilegal en la Reserva Natural de Tambopata, en Madre de Dios. Atención. Puro golpe a la minería ilegal. Fomento a los mineros ilegales que vienen siendo también destruidos. Transgredieron la Reserva Nacional de Tambopata en la región Madre de Dios. Aquí instalaron maquinaria para extraer el mineral de forma ilícita y con procedimientos artesanales. Las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y el Ministerio Público se encargaron de destruir los campamentos y los equipos que se utilizaban para realizar la explotación de estos recursos. Este es el motor 1, una estrellita de la traca, un tubo. En estas fosas se hallaron cuatro dragas con sus respectivos accesorios, motores, tolvas, combustibles y diversos insumos que luego fueron inhabilitados por agentes especializados en explosivos. En este momento se ha encontrado un motor completo, su balsa, acá por el sector de Marinovsky. En este momento ya personal de Comín va a empezar con la destrucción de México. Los ambientes que se instalaron para albergar a los mineros ilegales también fueron destruidos. En este momento los mineros ilegales que vienen siendo también destruidos. Una importante operación que contribuye con la recuperación del ecosistema y golpea significativamente a las organizaciones criminales dedicada a esta ilícita actividad. Hacemos un nuevo corte comercial en Código 7, pero no se mueva porque al volver les contamos que un policlínico hace pruebas rápidas contra el COVID-19 sin autorización. Volvemos. TV Perú, primero mi salud. Este martes 28 de julio estamos contigo Perú, transmitiendo a través de la señal oficial todas las actividades conmemorativas. Arrancamos desde las 6 de la mañana con TV Perú Noticias Edición Matinal. Luego, desde la Catedral de Lima, la Misa y Tdeum, seguido por el mensaje a la Nación del Presidente de la República, Martín Vizcarra. Inmediatamente después, una mesa de análisis ofrecerá sus puntos de vista sobre el discurso presidencial. Infórmate en primera fila con TV Perú. Primero mi salud. ¿Tienes la necesidad de viajar? Si requieres trasladarte fuera de tu ciudad de residencia, dirígete a los terminales sin acompañantes y portando una declaración jurada de no estar infectado con COVID-19. Si viajas en bus interprovincial, los asientos deben estar separados por cortinas plásticas. Si vas a trasladarte vía aérea, acude al aeropuerto tres horas antes y podrás ingresar previo control de tu temperatura. Solo así podrás transportarte. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. TV Perú, la señal con mayor cobertura nacional, te brinda la mañana informativa más completa, plural y objetiva. Desde las cinco de la mañana, Jiguazanaca. Noticias actualizadas, de interés y enfocadas en los aymara hablantes del territorio nacional. A las cinco y treinta, Ñohanchik. El primer noticiero en quechua de la televisión peruana. Información plural y relevante. A las seis de la mañana, TV Perú Noticias, edición matinal. Con fuentes informativas de primera mano, serias y confiables. Y a las siete, ¿qué está pasando? Información directa con un estilo distinto, para que te enteres de lo que pasa en el Perú y el mundo. Empieza un día más con las mañanas informativas de TV Perú. A las cinco, Jiguazanaca. A las cinco y treinta, Ñohanchik. A las seis, TV Perú Noticias, edición matinal. Y a las siete, ¿qué está pasando? TV Perú, primero mi salud. Si eres trabajador cultural independiente, tienes una organización o espacio cultural, o eres portador del patrimonio inmaterial, y tu actividad se ha visto afectada por la emergencia sanitaria a causa del COVID-19, el Ministerio de Cultura pone a disposición ocho líneas de apoyo económico para mitigar el impacto producido por la suspensión o cancelación de las actividades vinculadas a las industrias culturales, las artes y las expresiones del patrimonio inmaterial. Puedes revisar las bases en el portal web apoyoscovid19.cultura.gov.pe Gobierno del Perú, el Perú primero. Mantén tu distancia con el resto de personas en todo momento, de un metro y medio a dos metros como mínimo. Si haces ejercicio o manejas bicicleta, la distancia no debe ser menor a los cinco metros. Si me cuido yo, cuido a los demás. Primero mi salud. Vuelvemos al Código 7 con lo prometido, y es que un policlínico donde se realizaban pruebas rápidas para el COVID-19 fue intervenido por la policía. El local no contaba con las medidas sanitarias requeridas por el MISA. Realizaban exámenes de descarte de COVID-19 sin las medidas sanitarias requeridas, poniendo en grave riesgo la salud de las personas. Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad ingresaron a este policlínico ubicado en la cuadra 52 de la avenida Nicolás Ayón al detectar el ilegal servicio que brindaban. Minutos antes de que la policía ingresara al local, estas inescrupulosas personas habían realizado la prueba de descarte a este joven, quien habría pagado 150 soles por el examen. ¿Usted, señor, usted trabajaba en el caso? No. ¿No? ¿Quién lo sacaba? Usted, el doctor. Pase, señor. ¿Quién le ha sacado la sangre? Oye, ¿tú no le ha sacado? ¿Su sangre para qué se ha sacado usted? Para la descarte de COVID-19. Ya, tome el cito, por favor. Lo más grave fue corroborar que el personal encargado de tomar las pruebas rápidas no serían profesionales sanitarios. ¿Usted es médico y cuál es mi médico? No, no tengo mi tarjeta. ¿Cómo que no tiene su tarjeta? ¿Usted está de médico usted? Sí. ¿Su carrera de médico? No, se me hace la versión de traviado. Uno de los intervenidos identificado como John Ángeles Chumbiriza, de 40 años, se mostró nervioso al ser interrogado por la policía. ¿Usted es médico o no es médico? ¿Usted es médico o no es médico? ¿Es médico o no es médico o no es médico o no? Fueron decomisados cerca de 60 dispositivos médicos que habrían sido utilizados en varios pacientes. Las personas intervenidas serán investigadas por el presunto delito contra la salud pública. Y las autoridades de San Juan de Miraflores siguen clausurando prostíbulos clandestinos que se han convertido en un foco infeccioso en la propagación del COVID-19. Aquí la nota. Las autoridades de San Juan de Miraflores tienen los ojos bien puestos en los negocios ilícitos que funcionan en el distrito. Es así que montaron un operativo en dos locales situados en la cuadra 4 de la avenida Los Héroes, donde se ejercía el meretricio clandestino. Estos lugares atendían a puerta cerrada, sin embargo, el golpe fue certero. En el primer objetivo, los efectivos ingresaron y encontraron en su interior a varias personas festejando con licor junto a las trabajadoras del local. Una mujer incluso trató de esconderse en el desván del inmueble. En el segundo local, otro negocio ilegal. Se encontraron a 10 personas atendiendo al público, sin respetar el distanciamiento social y mucho menos el uso de la mascarilla. Ambos establecimientos fueron clausurados por el bien de la comunidad. Y un presunto delincuente fue intervenido por el serenazgo de La Molina cuando robaba autopartes de un vehículo. El detenido, identificado como Héctor Gamarra Canchari, había sido investigado anteriormente por el mismo delito. Entre sus pertenencias, la policía encontró cuatro emblemas metálicos de automóviles que acababa de sustraer. Y logran, dentro del registro personal, observar de que ya había cometido un acto ilícito, ya se había hecho propio de objetos del vehículo, tenía las tapas de las llantas. Ya es una persona que ha sido intervenida anteriormente, ¿no? Incluso, esta persona es residente del distrito de La Molina. Al serenazgo de La Molina, por su intervención tan efectiva, rápida. Y un conductor fue intervenido por intentar sobornar a un policía con 10 soles. El chofer había estacionado su vehículo en un paradero prohibido en el distrito de Ate. Cuando el agente de tránsito le solicitó sus documentos, el conductor le ofreció dinero para evitar la multa. Sin embargo, su ofrecimiento quedó grabado en video. El chofer ha dado la intervención, solicitó la propiedad y la licencia de conducir. El momento de entrar en esta conducir, según el cliente de 10 soles, con código 060-5252-9-Z. Por lo que ha cometido el delito del poder coactivo en el ámbito de la función policial. Hasta aquí Código 7. Los acompañó Carla Jarada. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Los dejamos ahora con Francamente. Muy buenas noches.